Por placer, yo no lo hago por la fama ¡Pero lo tengo con qué mesías! No lo hago con la fama Pushi Polet Mi mente revoluciona ¿Un rapé o un rapé? Yo no lo hago por la fama Lo hago por placer Yo no lo hago por la fama ¿Pero lo tengo con qué? Yo no lo hago por la fama Pushi Polet Mi mente revoluciona ¿Un rapé o un rapé? Yo soy un rock Vende la pelada pa' su patrón Que venimos reventando los diestos del microfono de flow Verla, checa, no como se hace I love you, gracias, la toco un placer Sigo tomándose a ver un rap que dice esta super en sí Yo con ninguno de los que no es paciente para competir con el de mí Si yo te rapo es por hobby, no por andar de palestra Que fuck ha enseñado por hacer vergas con mi letra Claro que no estoy prendida en casa Miran su gente y nunca hacen nada Vienen que tu corre y nunca se para Miran y ven y siempre se pasa Tienen que verlo por la mañana Esta madre a mi siempre me llamo Depende el pico que más o de la rama El amor es tu pa' mi, siempre pa' mi La que juega aquí, se me lo jode aquí Si quiero algo, al intentado, se encuentra muy lejos de aquí Esto es un ring, tú por intelecto, me puse una mano No puedes corte con mi mano, no puedo borrar Seguimos tumbando, cargando, yo siendo amodores Yo no puedo parar, no puedo parar Si con tus manos lo dices que no Por eso del cambio se lo sueló Yo pa' nosotros solo descubrimos para que te duelen a la decisión Micrófone no, bolitos me cloro, no eres talón Si quieres cuando hay y el esfuerzo me trae Siempre me coleo, fenomenal Buscaba el talento, lo cinto a tu mano Y un arroz de mi hija, ganó el mamá El mundo azúcar, yo no lo quiero llegar Pues crees que así tú lo vas a lograr Primero confíes y quito por mi Y un planeta, por aquí, no se tengo la vida Se voy a tragar, se voy a tragar Me paro tu cara, aquí no hay evidencia Después de que te quito, cremé Yo tomo en lo que veo, no veo, no veo, no veo Y me dejo secuencia Tu maldita ansiedad ya acabó con mi paciencia Con pinches malicones, ya no le estoy con mi defensa Andamos por la fama, andamos por placer Una fama nacido, mejor presente Aunque pienso un mojo, yo no lo voy a hacer Tú que quieres aquí, si me compraste ayer Yo la paso de fin, como tu hombre dejaba Corrió de ti, me lo trataste a llevar Miramente a Apilar el timón y podrá Yo no le voy a ir por la fama Lo hago por placer No no lo hago por la fama Pero vengo con que No no lo hago por la fama Kyushivole Mi mente revoluciona Una P o es Rappé Yo no lo hago por la fama Lo hago por placer No no lo hago por la fama Pero vengo con que Yo no lo hago por la fama Kyushivole Mi mente revoluciona ¡Una P! ¡Una P! ¡Una P! ¡Oh, mi techo de loco! ¡Al ruido, ¿no? ¡Eeeh! Está bien chido en este pincho ambiente y la mera neta, nosotros apenas estamos empezando y pues... ¡Chido! ¡Sí! ¡Ruido para el low five! ¡Muy bien, muy bien! ¡Estamos en low five dignas! ¡Al ruido, ¿no? ¡Eh! ¡Ruido para el low five! ¿Esta mierda requieren una fiesta o no? Eh, pues andamos de fiesta ahorita, ¿no? ¿Quién quiere fiesta o qué? ¿Quién quiere fiesta? Muy bien, y como andamos de fiesta vamos a pedirle a DJ Roca que la suelta hay DJ ¡Hay ruido para DJ Roca! También hay DJ para el ruido La fábrica ¡Ah! Desarrollando feo grabado por Mr. Estéreo Saludos para toda la banda de gomis Estamos reventando el pinche cantón ¡Ah! 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 ¡Con la mano en el aire, claro que sí! ¡Ah! 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 ¡Ah!